La inteligencia artificial está cambiando rápidamente el mundo y su impacto en el campo de la codificación no es una excepción. La IA ya se está utilizando para automatizar tareas que antes realizaban humanos, como escribir código, probar software y depurar errores. A medida que la IA continúa desarrollándose, es probable que desempeñe un papel aún mayor en el software de codificación. Finalmente, la IA también se está utilizando para probar el software de manera más efectiva. Esto se hace mediante el uso de IA para generar casos de prueba que tienen más probabilidades de encontrar errores. La IA también se puede utilizar para automatizar el proceso de prueba de software, lo que puede ahorrar mucho tiempo a los desarrolladores.